F F Y la F Cuando algo me quieras contar Y que nadie pueda callar Dímelo con la F Nofo, mefe, bafa, niefe, ofo ¿Qué F? Ufo, mofo, cofo, F, embarre, F ¿Qué F? F Efe es tafa Efe es la fa, gafa, ansiobón De la Efe Ufo, un cefe, crefer, topo De F, lobos, lobos Y la F Lo que no quieras compartir Siempre me lo puedes decir Con la F Es un lenguaje que nadie entenderá, solo tú lo sabrás Es un lenguaje que nadie entenderá, solo tú lo sabrás con la F